Bueno, no sabíamos, en Benidorm todos los días son muy intensos, en este caso hablando de una importante infraestructura. Benidorm es una ciudad, una gran ciudad que hace obras también y acomete obras de gran ciudad y en todo caso siempre hay que tener claro el objeto de esa obra, en este caso el paso de los vehículos bajo la vía del tren y por lo tanto el soterramiento de la avenida venerda, pero también saber palpar y atender a aquellos que han vivido las mayores incidencias de una obra de esta envergadura, que son sus vecinos, que es todo benidorm. Por lo tanto, podíamos permitirnos estar una ola de apertura peatonal para que todo el mundo que quisiera conociera la obra desde las entrañas, desde dentro, que comprobasen que todo está muy bien trazado, que hay capacidad para la absorción de vehículos y también en lo que es toda esa red de tanque tormenta recogida en invernales, etcétera, y sobre todo que los vehículos de gran altura también pasan, cosa que es evidente. Pero bueno, en realidad lo que queríamos era que fuera una mañana donde la gente se aporeara aquello que para algunos ha sido un anhelo de hace muchos años, en realidad este soterramiento viene a salvar por debajo un trazado ferroviario que nos acompaña desde hace más de 100 años, por lo tanto no es un hecho singular y por lo tanto yo creo que merecía la pena mucho que hoy la gente lo pudiera disfrutar. Dentro de unos minutos eso ya no será posible, el diseño de esta importante infraestructura desplaza al peatón a su lugar común, al propio, al que toca, al espacio público en superficie y por lo tanto a partir de ahora serán los coches, los vehículos los que atraviesen ya este paso soterrado de la avenida venerdad, que es una realidad y que era un gran objetivo.